Bueno, antes de comenzar con este ejercicio, el ejercicio número 2 de la serie de algoritmia con pseudocódigo y diagramación de flujo, quiero aclarar que en un ejercicio anterior me salté un paso que fue la declaración de las variables, un paso muy importante para poder utilizar el algoritmo y que corresponda al ejercicio planteado. Así que quiero hacer esa mención en la descripción, de todas formas lo aclaré. Y bueno, continuando con el ejercicio número 2, nos piden, leyendo acá a la derecha, nos piden que se inicie el programa, como siempre tiene un inicio y tiene un fin, se inicie en el paso número 1 y se finalice el algoritmo en el paso número 5. Se inicia el programa, se lea las variables a y b, se lea las variables a y b, luego una condición lógica que si a es mayor a b, entonces hace esto igual a otra variable a la variable declarada ya precedentemente llamada a. Si no hace eso, lo que va a hacer es que la variable m, declarada en este paso, va a ser igual a b. Y fin de la comparación, luego escribe en pantalla que el valor es m y termina el programa. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer esto? Bueno, como siempre, declaramos, fíjate acá a la izquierda, la simbología básica que vamos a utilizar. Quiero aclarar también una cosa, la simbología varía dependiendo qué tipo de diagramación de flujo vos implementes y dependiendo cómo consideres la simbología para representar tal cosa. Es un poco flexible esto. Lo más importante es que siempre se mantenga una precedencia de los pasos que vos quieras hacer y no solamente eso, sino que la lógica de comparación que vos tengas entre diferentes situaciones, entre diferentes variables, entre diferentes condiciones, sea la misma que la que vos tengas en el pseudocódigo. Así que si vos, en vez de colocar un círculo, colocás una elipse o no una elipse, colocás un cuadrado, no importa. Por más que por ahí técnicamente no esté bien, pero no importa. Lo más importante es que te quede el concepto. Entonces, la elipse es para el inicio. Colocamos una elipse, colocamos otra elipse para el fin. Inicio y fin. Bien, esto es nuestro algoritmo con un inicio y con un fin. Ahora, la flechita que precede al siguiente paso, y el siguiente paso nos dice que se lee las variables A y B. Entonces, para leer las variables A y B, tenemos que utilizar esta simbología. Fíjate que debería ser esta, como un rectángulo redondo. Bueno, colocamos las variables A y B. Después, la otra flecha de precedencia nos dice en el tercer paso que si A es mayor a B, entonces va a ser una cosa y si no, va a ser otra. Acá, acuérdate que viene la relación lógica, ¿sí? La parte lógica en donde vos tenés que hacer una comparación de una condición y en base a eso tomar una decisión. Entonces, es importante que te acuerdes que se utilizaba lo que sería este diamante. Entonces, acordate que el diamante, ¿sí? Lo que hace es relacionar qué tipo de condición vos tengas y en base a eso, en base a eso tomar una decisión. Esta decisión puede ser verdadera o puede ser falsa. En este caso, no nos están pidiendo, al comparar el ejercicio anterior, no nos están pidiendo que el algoritmo se vuelva a ejecutar, ¿sí? Fíjate que acá el algoritmo es muy sencillo. Si cumple tal condición, hace algo y si no cumple tal condición, hace lo otro. Y finaliza la comparación. Una vez que finaliza la comparación, se imprime en pantalla esto, que el mayor es tal, y finaliza el programa. Entonces, colocamos esta flechita acá y después esta flechita acá. Podríamos colocar como que si esto es verdadero o si esto no es verdadero. Y la condición acá es que A sea mayor a B. Esa es la condición, que A sea mayor a B. Fíjate acá, si A es mayor a B, entonces M pasa por este lado. Entonces, si cumple esto, entonces M es igual a A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y si no, fíjate, M va a ser igual a quién? Igual a B, bien. M es igual a B. Bueno, después de esto, seguimos con la flechita, porque va a tener que cumplir alguna de estas dos condiciones. Si cumple alguna de estas dos condiciones, va a derivar a el próximo paso, que el próximo paso nos dice que imprima en pantalla que el mayor es tal. ¿Sí? Ponemos que el mayor es tal. En este caso, fíjate que se almacenó en la variable M, por eso lo imprimimos como variable M. Y el próximo paso es la finalización del algoritmo. Bueno, fíjate que nos piden en el programa que se inicie el algoritmo. Cuando el algoritmo se inicia, se leen las variables A y B, colocamos la variable A y B. Bueno, y tenemos una comparación. Si A es mayor a B, entonces hace que M sea igual a A. O sea, esta variable A lo almacena en una nueva variable llamada M. Y si no cumple que A es mayor a B, almacena la variable B en la variable nueva M. Luego de eso, porque va a tener que cumplir inefectiblemente alguna de estas dos condiciones, va a pasar a la condición que el valor tiene que ser M. Va a imprimir alguno de los dos valores, que sea mayor. ¿Sí? Fíjate que lo que hace el programa es simplemente comparar dos cosas, dos variables, dos números. Vos podés tener en la variable A un número, en la variable B otro número y compara qué tipo de variable es mayor, qué número es mayor. Y finaliza el algoritmo.